Hola que tal mis queridos amigos como se encuentran como les fue esta semana bienvenidos a su programa compartiendo tu opinión en a través de saber sin fin punto com los saluda como siempre su amigo salvador calva morales hoy nos acompaña francisco alvarez lazo mi querido paco el curso estudios de ingeniería civil e ingeniería mecánica francisco es director general de las empresas que conforman el grupo alas es decir agro parque esperanza servicio servicios logísticos agroindustriales y falcón construcciones metálicas actualmente francisco alvarez es presidente del consejo agropecuario poblano se agro y es vicepresidente de agroparques y agrocultores del consejo nacional agropecuario para el periodo 2014-2016 como podrán darse cuenta tenemos un gran personaje que nos va a hablar de algo que para mí es muy interesante porque creo que puebla y como cualquier otra ciudad o estado y país si le metemos ganas al campo podríamos estar en mejores condiciones para empezar mi querido paco te propongo que conversemos sobre la situación del sector agropecuario en puebla cómo estamos tú cómo lo ves desde el punto empresarial y quizás también podrías platicarnos algo de cómo lo ve el campesino la persona que está en el campo pero tú cómo lo ves pues mira primero que nada muy buenas tardes muchísimas gracias por esta oportunidad amigo doctor salvador creo que hemos tenido una relación desde que yo tengo el honor de presidir la presidencia del consejo estatal agropecuario con contigo con la universidad muy cercana estamos muy interesados en poder llegar a y ya tenemos un proyecto de vinculación entre el consejo estatal y esto mira como bien sabemos para 2050 vamos a ser 9 mil millones de habitantes en el mundo y tenemos que alimentarnos de la misma tierra y utilizar la misma agua que tenemos eso es todo un desafío porque méxico está obligado a que para esta fecha tenga aproximadamente el 75 por ciento de su seguridad alimentaria hoy por hoy andamos entre el 45 50 por ciento en algunos ciclos agrícolas importantes que tenemos en los en los años pero desgraciadamente no lo tenemos hoy por hoy zagarpa está en un proyecto interesante de poder generar nuevas oportunidades en el campo te quiero decir que dentro de los presupuestos de egresos de la federación realmente el campo ha sido muy poco tocado están muy interesados en que el campo funcione el consejo nacional agropecuario que nosotros somos una parte de ellos en los estados está muy interesado acabamos de tener apenas la semana pasada nuestro foro global agroalimentario donde se tomaron temas muy importantes de cómo poder recuperar el campo cómo poder atraer inversiones hacia el campo el campo efectivamente necesita inversión necesita que los empresarios nos involucremos más necesitamos que exista mayor organización dentro de los de los agricultores y también por parte de los ganaderos para que elevemos la calidad del campo elevemos la calidad de los productos agropecuarios que también la calidad de vida en el campo se mejore que la la gente los jóvenes los mismos poseedores de los terrenos del campo vean que el campo realmente les va a dejar una oportunidad importante y que con este necesidad que se tiene en el país de tener nuestra seguridad agroalimentaria seguramente seguramente los próximos años se verán programas muy agresivos y programas muy interesantes por parte del gobierno federal para que la seguridad alimentaria de nuestro país se pueda cubrir si es increíble cuando tenemos la oportunidad de viajar y por ejemplo el chance que tuve de estar en China y darme cuenta de esa cantidad de terrenos que los tienen con hortaliza y que los tienen cubiertos por ejemplo porque hay unas nevadas espantosas no y digo bueno de dónde sacan tanto material para poder cubrir la coliflor todo este tipo de verdura que es aquí nada más escuchamos este pues se perdieron tantas hectáreas de terrenos porque granizó este porque no hubo agua porque no sé qué y eso a mí me deja preocupado decir bueno por qué no tenemos personas involucradas con el criterio y con el conocimiento para poder estar como a la altura de cualquier otro país que tienen su campo produciendo lo dices bien creo que lo más importante es tener la seguridad alimentaria no y entonces tenemos involucrados a los chicos de veterinaria a los chicos de agronomía con la facultad de agronomía que vamos a hacer pronto el convenio con ustedes porque necesitamos involucrar a la juventud precisamente en estos dos factores que son la alimentación tanto el campo en el sentido estricto de producir de la tierra como los animales que son proteína para podernos mantener y sostener qué bueno que lo están transpolando viéndolo con esa visión para el 2050 así estamos pensando nosotros también qué va a pasar dentro de tantos años y estamos afuturiando qué va a pasar con esto y yo te preguntaba bueno por qué existe por ejemplo la gente interesada en producir amapola y no producir maíz por qué no producir trigo por qué no producir otro tipo de semillas que nos dan la oportunidad de mantenernos o sostenernos pero ahí entra un juego medio preocupante para mí en el sentido de que pues les pagan más precisamente por la droga por la marihuana por todo esto que se puede producir en lugar de productos alimentarios entonces yo creo que sí y cuando decimos el campo está tirado y tú dices estamos tratando de recuperar el campo entonces estamos de acuerdo convulgamos con el criterio de que se ha dejado por muchos sexenios el campo abandonado nosotros pusimos en Mesoamericana la universidad en un barrio de San Francisco a Totemioacán pensando que mis alumnos podrían los de veterinaria ir a rescatar animales de traspatio para hacer producción en ese sentido y que los chicos de agronomía pudieran producir huertos de traspatio también y no lo hemos logrado porque resulta que los verdaderos campesinos ya se murieron los hijos de los campesinos mejor se fueron a los Estados Unidos de albañiles y sigue el campo tirado entonces la universidad llegó a estar en un lugar donde no pudimos hacer las cosas entonces nos acercamos a ustedes que tienen la experiencia precisamente de estos agroparques suena así como parque como si fuera de paseo y no, o sea realmente tiene su fin el agroparque platícanos un poquito de eso que es un agroparque bueno mira primero que nada pues comentar que este proyecto de la universidad mesoamericana habla mucho de la generosidad que tiene tu familia y todo tu cuerpo tu cuerpo docente en poder rescatar al campo involucrar nuevamente a los jóvenes para que regresen al campo ese es uno de los grandes problemas los jóvenes están saliendo del campo bien lo dices pero con estas oportunidades que se que se vislumbran que se van a venir con esta gran necesidad que hay es importante que que universidades como la la de ustedes y o asociaciones como la de nosotros empresarios del campo pues podamos vincularnos y poder tener resultados y que los jóvenes también vean oportunidades en la parte empresarial que nosotros estamos lidereando mira con respecto a tu pregunta a los agroparques mira el tema de los agroparques es un tema muy nuevo es un tema que se está inclusive la reforma del campo todavía ni siquiera ha podido terminar una definición propia de los agroparques ya hay mucha gente ya hay muchos muchos empresarios que se están empezando a involucrar en los agroparques tenemos unas reglas básicas las cuales nos está dando zagarpa dentro de uno de los componentes del componente de agroparques nosotros tenemos el agroparque prácticamente somos el agroparque más antiguo del país nosotros íbamos a hacer un parque industrial y finalmente nos funcionó y lo hicimos un parque industrial agrícola lo importante de los agroparques es que primero se identifiquen las vocaciones de cada una de las regiones Puebla tiene la oportunidad de poder meter hasta cinco agroparques hay temas de hortalizas hay temas de frutas hay temas pecuarios tanto de cerdo como de res como de bovinos muy importantes en Puebla que se pueden desarrollar el agroparque tiene que ser una entidad física en la cual existan aulas vinculación con las universidades para poder tener esta transferencia de tecnología y que sea un lugar donde haya campos de cultivo de práctica para que la gente los vea el poder involucrar a la región a la zona de la región con la vocación que el parque tenga para que realmente los mercados los mercados importantes los mercados que que liderean el el consumo en nuestro país realmente se acerquen y se fijen porque serían lugares donde la inocuidad estaría garantizada donde el todo el todo el proyecto de logística de los alimentos estaría garantizado por lo tanto es una parte muy importante la parte más importante de los agroparques es que se busca que no tenga un componente 100% gubernamental porque lo que no se quiere es que sean planes seccionales el componente empresarial es importantísimo trascendental por lo cual los empresarios tenemos que entrar arriesgando nuestro capital arriesgando nuestro patrimonio en el campo para que realmente tengamos un proyecto a largo plazo que podamos involucrar a las universidades a las organizaciones sociales a las organizaciones de productores de la región y tratar de encaminarlos a todos ellos hacia la vocación de la región nosotros como consejo estatal agropecuario hemos identificado cinco o seis lugares importantes donde se podrían meter agroparques para cada una de las disciplinas que acabo de comentar una muy importante es la pecuaria la cual estamos trabajando ya en Tehuacán Jorge García de la cadena socio de nosotros presidente nacional avicultor avicultor perdón de 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 nuestro país está muy entusiasmado realmente estamos trabajando muy cerca con él tenemos el tema de granjas carros que también son socios de nosotros en fin tenemos la parte empresarial yo les quiero recordar nuevamente que esta intervención es de de quien de un líder del sector empresarial pero en el campo si nosotros estamos muy interesados en que el campo empiece a producir estamos muy interesados en lograr todas las vinculaciones posibles con las con los tecnológicos regionales de las regiones de estas regiones con las vocaciones importantes que le que te comento y poder así lograr poner un grano de arena para resolver todo nuestro tema del campo que interesante fíjense amigos que nos están escuchando y que más tarde nos podrán ver a través de esta señal ya empezaron los teléfonos a sonar bastante fuerte y decirles que nos vamos a ir a un corte pero el tema es muy interesante por favor no se vayan en el siguiente bloque vamos a platicar precisamente de estas cosas que son tan necesarias y tan importantes continuamos y tan importantes y tan importantes